Diana María Montoya Velilla, Subdirectora Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá cuenta con el Plan de Acción ante el Cambio y la Variabilidad Climática que tiene un horizonte al 2030. A través de este instrumento de planificación estamos apoyando a los municipios de todo el territorio metropolitano para que se sumen a esas metas que tenemos tanto en mitigación como adaptación y formulen sus planes de acción. A la fecha municipios como Medellín, Envigado y Itagüí ya cuentan con este instrumento. Próximamente lo tendrá Sabaneta, pero desde el Área Metropolitana estamos comprometidos con el apoyo de entidades internacionales como el ICLEI o WWF a que todos nuestros 10 municipios cuenten con el mismo y podamos aportar de manera asertiva a la disminución de los gases de efecto invernadero y por supuesto a formar comunidades más resilientes con respecto a la gestión de los riesgos de desastres. Adicionalmente estamos muy contentos porque desde la entidad vamos a participar de la COP26. Este es un espacio que actualmente reconoce el papel de los entes descentralizados o en este caso especialmente de las autoridades ambientales urbanas y metropolitanas con respecto al aporte al cambio climático y a la variabilidad climática. Es muy importante que a través de este instrumento también se visibilizan cada uno de los proyectos que tiene el Área Metropolitana. Proyectos tan importantes como nuestro Plan Siembra Aburrá, todo el programa o el proyecto del sistema de alertas tempranas para Medellín y el Valle de Aburrá y por supuesto la gestión de los residuos sólidos.